Oye, esperen la producción del sicario, pa' que este cara de huevo 2010, sea un atentado. Cada quien en su tiempo, rapa a su padre, ve, respeto al que me respete, defensa personal, en esta vuelta musical, ve, para buen entendedor pocas palabras faltan, no te hagas. Yo, choco, choco, chiqui, 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 chico, choco, 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 chiqui, 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 chala, chau, choco, chiqui, 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 chiqui. Se han convertido en el fan del mono orangustán, el Capitán Garfio nunca va a poder compite el fan. Mi deseo de superarme más fuerte que un huracán, y tu prisa no tumba ni un mango. Charlatán, dónde es que están los que están, o los que dicen que están, se nota que ellos no están llevando a cabo tu plan. Tu cotorra dan sueño, pa'l público eres de hace pan Y un volcán, con la misma furia de un titán Denominado como una gran especie humana Y entre humanos como Inepre pa' la población urbana Desde la revelación y evolución dominicana Tu idea pa' la mía, son mujeres muy enanas No me hablé de ayer, háblame de hoy y de mañana Pélame tú la banana Tú no sabes lo que el loco hace cuando se encojona Me da lo mismo en Demotoconcho o en Limucina El diciembre de mi año, el sábado de mi semana Las horas de los días, el segundo del minuto En décima como eres negado, me tiro en moto Y me cobro la crucifixión de Jesucristo Guerrero musical, vas a querer tener mi número de celular En tu centro callejero, similar al militar De lo alto me cayó un flow sobrenatural Espectacular, ahora tengo lo que quiero Si fueran estrellas, luna, sol Yo fuera el cielo, si esto fuera grande liga Pongo a Vladimir Guerrero, pero esto es rapa A los raperos, impacto al cerebelo Programao' pa'l dinero Y programao' pa' hacerle paquete a los paqueteros Solo tengo que ver con gente Soy independiente, un exponente Sin contrincantes semejantes De hoy en adelante, dejen su mediante La presión de la libre presión lleva a la muerte Por eso es que ustedes viven aguantando golpes torpes A ustedes los borré con leaky paper Escribiendo a mí no me gana, ni William Sheerfield Como Darcy, Intestirum, Jogan, Fighter Y de mis películas, estos son los trailers Choco, choco, twiki, tiki, 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 tiki Empresario, nací sin ropa y tengo de tu en el armario He negociado o estupe paciente con los funcionarios Los guaremates míos también tienen su salario El que me trata lo trato con un valor extraordinario Dependiendo de lo debido cuando es necesario Como el chapulín para el arte en el sicario Y cometo un atentado, soy huelga pa' los barrios En serio, el emperador de tu imperio Compárame con el giner si te da pa' hablar del libro Aprende lo que no te enseña ni en el Fabio 9 Yo torturo tu cerebro Obvio que por la noche soy tu insomnio Esto es un imperimento que supera a los genios Póxima, pésima, autoridad máxima Ejercicio de letras que te aplica en la polémica sin réplica Con táctica maniática y a la vez dinámica Se siente la parra de una música trangótica con ética Violando alma biológica con lógica señor No me hables de aceite que no estoy en colesterol Ahora tengo el control sin temor Subiéndote y bajándote el humor En YouTube estoy en Mónaco Como en un rizón en un yate Bebiendo etiquetas tricolor Disfrutando del artitaje, ese es tu dolor Que te di una pata como Ronaldinho en fútbol Cogí ahí, vamos a ver si aguántate de bol Ojalá que en la cabeza no te salga un tumor Es un sentimiento sin beneficio por honor Dándole trallones con la boca a tu valor Viendo todo lo que viene por el retrovisor Pa' tu demagono rea yo tengo el emisor Y ent classified muestra Choco choco riciti, chiquiti Chico chocotri y chiqui chiqui chacacha Chico chocotri y chiqui chico chiqui chayat Chico chaco chiquici Chico chombo chiqui chico chiqui ch sinful philosoph 2 Y apagando humi Soy yo, el coro que estoy hablando, duele un ronco con mi blanco, demasiado para el ataque, mental y callejera mi pana, con todo el flow récord, rompiendo récord, Gary 600, BC One, DJ Johnny, bragado, no te hagas, Lomina City, el control, Oye compay, el mayor, el Nueva York, la melaza, el tuti, el nato, la gente de Herrera, a cuarta, sueco, ve, tamo rata, cutucla mi pana, esto es una chichita cotidiana, en un beat biónico, del Timberland, mi pana, oye que lo que, Espera a la producción mía, pa' que te clara de huevo y no te hagas, baby Oye, sicario, hagan su diligencia que voy pa' alarme que vienen Why? Why?